Una base muy importante del propio electorado del Partido Socialista no está por la labor de este acuerdo. Y hay que recordar que es que antes de ayer, hace dos días, como aquel que dice, Pedro Sánchez decía, prometía, vamos, se hubiera quemado en el fuego con sus dos manos porque aseguraba que no pactaría jamás con Podemos y mucho menos con los independentistas. Bueno, pues ahora mismo está traicionando no solo sus palabras sino al electorado que le votó por aquella promesa. Y yo digo que tendrá que llegar un día en el que se pidan responsabilidades también a los políticos o a aquellos partidos políticos que traicionen aquellas promesas que lleven en sus programas o que directamente hagan en campaña electoral y que luego traicionen directamente. Esto tendrá que llegar algún día que como en la empresa privada, oiga, usted no ha cumplido un acuerdo, un contrato, y usted tendrá que responder y pagar las consecuencias de esa promesa incumplida. Porque eso es un acuerdo con la sociedad, es un acuerdo con su electorado que hoy ha roto, que hoy ha traicionado y que sigue traicionando. Y además por una cosa tan importante y tan delicada como es la propia unidad de España y de una democracia asentada con mucho sufrimiento y mucho dolor por muchos españoles que así lo hicimos posible. Lucio.